Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajaja . Mi boca no necesita, regalame un beso En tu poquita, chica no me quiero quemar Regalame un po, 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 po Mi vida no más, regalame un po, 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 po Regalame un po, 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 po Que yo tengo ganas de volver hoy Y en el final de la disco me sale de ser un chau Conmigo me voy de aquí A tu me la meto un poco me voy A tu me la meto un poco me voy Mi interés mami no te fai Espera que tu me diga nunca voy a grabar Si te lo dices me darás de mal Con lo que te digo ya va a estar aquí Mamma que me diga, te la meto un tibet Si te la meto un tibet, si te la meto un tibet Si te la meto un tibet, si te la meto un tibet Si te la meto un tibet, si te la meto un tibet Baila, 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 baila Regalame un peso, te necesitas Regalame un peso, me necesitas Regalame un peso, te necesitarás y un maldito logrará regala el artículo When we're creative and we're creative And we're music Regala el into art que yo sé que algo por boca hay que mirar y puede کرvalar Sierra Gale ed about in the mood Catedro Regala un beso Regala un beso Regala un beso Regala un beso